Esta conferencia ahora será grabada. Tal cual la han mantenido a lo largo de estos últimos años. Ya vamos a ver cuándo fue la última vez que se cambió la tasa de interés en el Banco Central. Quién era el presidente que estaba antes, quién es la mujer que está ahora de presidenta en el Banco Central de Europa. Y cuáles van a ser los activos que vamos a operar. Ok. Ayer estuvimos hablando un poco sobre los bancos centrales y bueno, luego de explicar cómo funcionan, estuvimos posicionándonos con base a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El día de hoy vamos a hacer lo propio, pero con el Banco Central de Europa. Ok. Entonces vamos a avanzar con el webinario. Ok. El comunicado del Banco Central Europeo sobre la política monetaria. Ok. El comunicado es, este contiene el resultado de la decisión del Banco Central de Europa que hacen a través de un consenso. Ok. Sobre la compra de activos y comentarios sobre la situación económica que ha contribuido a esta decisión. Ok. Cada mes, a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, que lo hacen cada ocho veces al año. Ok. No es algo mensual. En caso del Banco Central de Europa, es cada mes el directorio de este Banco Central Europeo se reúne a los fines de tratar las tasas de interés a corto plazo para la nación. O bueno, en este caso, para esta sociedad de países. Poco después de la reunión, se publica una declaración, la cual contiene la tasa establecida. La decisión de cómo fijar las tasas de interés depende principalmente de la inflación, al igual que, digamos, cualquier otro Banco Central, como lo hablamos ayer. Uno de los objetivos principales de los Banco Central es lograr estabilidad cuando la inflación supera la tasa anual aproximada de 2%. El Banco Central responderá aumentando la tasa de interés con el fin de reducir los precios. Valores elevados a tasas de interés logran atraer inversores extranjeros. Esto lo conversábamos ayer también. Correcto. Pues bueno, acá son las mismas decisiones. Correcto. Es lo mismo. Las mismas funciones. Ok. Lo que hace que las tasas de interés sea algo fundamental y que las tasas elevadas atraigan inversores. Que buscan riesgo cero para su dinero. Ok. ¿Por qué? Porque si una divisa no se mueve, no se devalúa. Eso quiere decir que podemos dejar ahí un capital sin preocupación. Correcto. En caso de que, por ejemplo, el yuan japonés se esté devaluando. Bueno, pueden comprar euros. Si el euro está muy sólido, si está muy fuerte. O el dólar, en caso de que sea el dólar, que esté más sólido. Ok. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poco. Ok. Anteriormente, el presidente del Banco Central de Europa era el señor Mario Draghi. Fue por un periodo largo. Ok. Y ahora, recientemente, a partir de este mes de curso de diciembre, lo está presidiendo esta mujer, que es Cristina Lagarde. Ok. Esta mujer nació en París el 1 de enero de 1956. Dentro de poco va a cumplir año. Es una abogada economista y política francesa, coleccionista de carteras de Louis Vuitton, que ocupa el cargo de presidenta del Banco Central Europeo desde noviembre del 2019. Lo empezó a ejercer a partir del 1 de diciembre. Anteriormente fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, por su abreviación, desde el 5 de julio desde el 2011 hasta el 16 de julio del 2019. ¿Por qué? Lo tuvo que dejar para ser ahora presidenta del Banco Central de Europa. ¿Correcto? Lagarde ha ocupado previamente cargos en el gobierno francés como ministra de Agricultura y Pesca, ministra de Comercio y ministra de Economía, Finanzas e Industrias. Fue la primera mujer ministra de Asuntos Económicos del G8 y es la primera mujer en dirigir el FMI. Está considerada como una gran abogada en la defensa y competencia del trabajo. El 16 de noviembre del 2009 la revista The Financial Times la nombró como una de las mejores ministras de finanzas de la eurozona y la ubicó entre las 15 personas más poderosas del mundo. Ok, entonces esta es la presentación de la actual persona o esta mujer que está ahora presidiendo el Banco Central Europeo, uno de los bancos más importantes, junto con el del Banco de Reino Unido, junto con la Reserva Federal y junto al Banco de China. Ok, ahora, ¿cuándo fue? Bueno, actualmente la tasa de interés y la acaban de confirmar hace unos 20 minutos, la tasa de interés la tienen a cero. Ok, actualmente, como pueden ver. La última vez que se modificó la tasa de interés en Europa fue el 3 de octubre del, no mentira, el 10 de marzo del 2016. Ok, donde estaba en 0,5 y la bajaron a 0,0, ok, lo cual significa que no hay, digamos, como explicaba ayer, el dinero o los financiamientos que toman los bancos comerciales es a coste cero. Ok, es una política monetaria expansiva, ok, están imprimiendo muchos euros en cash, en efectivo, mucho flujo de moneda y lo que quieren con esto es que haya una economía bastante fluida, correcto. Ok, los bancos centrales no necesariamente hacen estos financiamientos a particulares a costo cero, ok, ellos sí pueden, digamos, cobrar, de hecho lo hacen, pero no pueden elevar mucho la tasa de interés porque hay, digamos, por la competencia, ¿no? Este, con tanto capital a coste cero, pues, obviamente, digamos, todos los bancos van a querer, digamos, tener una tasa de interés, digamos, interesante para cualquier persona particular que quiera tomar un financiamiento, ok. Ok, el Banco Central de Europa es uno de los pocos bancos que tienen la tasa de interés en cero, ok, el Reino Unido alguna vez estuvo incluso en menos cero, ok, lo que significaba que cuando un banco comercial tomaba un préstamo, incluso el Banco Central del Reino Unido les pagaba, era como una especie de incentivo para que tomaran financiamiento, ok. Dato, digamos, que, por ejemplo, para la gente de Sudamérica debe ser algo curioso, incluso inexplicable, ok, sino que, digamos, no es la única fuente de ingreso, las tasas de interés, estas, digamos, los ingresos de los bancos centrales, ellos también tienen ingresos de otras fuentes, ok. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco hoy del Eurodólar, ok, que es el, creo que es la parte de divisa más clásico y más operado en el mundo del Forex, ok. El Eurodólar ha corregido las pérdidas del último mes ante la, ante la reavivada debilidad del dólar. Ayer explicábamos esto en el webinario sobre el FON, sobre la FED, ok, porque el dólar está bajando, ok. Podríamos ver cómo el Eurodólar extiende sus ganancias de los últimos días en la tarde de este jueves, si la reunión monetaria del Banco Central Europeo suaviza la necesidad de más políticas acomodativas para el 2020. De eso se va a empezar a hablar a partir de, dentro de cinco minutos, ok. Se espera que en su última reunión del año, liderada por primera vez por la nueva presidenta Cristina Lagarde, el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés sin cambios en 0% y la tasa de depósitos en 0, en menos 0,5, pero la volatilidad del Euro vendrá acondicionada por la retórica que utilice la presidenta en su primera rueda de prensa, ok. Con el riesgo de que emplee un tono pesimista tras comentar hace unos meses que el Banco Central no había llegado aún a tocar el fondo de los tipos negativos, si retoma el mismo tono pesimista. El Euro podría asumirse de nuevo en un periodo de debilidad. Esto es en caso de que ella no controle, digamos, sus palabras y deje entrever unos comentarios negativos o pesimistas que espante las confianzas de los inversores. El euro dólar volvió a superar la barrera, sin embargo, ya esto de un punto técnico, de 1.11, ok, en la noche del miércoles. Es decir, de ayer, tras la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que fue el evento que estuvimos analizando ayer. Tras un tono menos optimista del esperado, el FONC, ok, que es el que hablamos ayer, el par se apreció 40 pips tras la rueda de prensa de Jerome Power, ok, creando un nuevo máximo desde principios de noviembre de 1.1144, ok. Era una resistencia que se rompió. Si miramos el gráfico diario, podemos ver cómo el precio del euro dólar ha roto el patrón de doble fondo que llevaba trayendo desde principios de noviembre. Con la vista entrada en los máximos de octubre, que estaba en 1.1180, que abría las puertas a retomar las sendas alcistas que vimos en octubre. Ok, entonces vamos a montar las posiciones, ok, en el euro yen y en el euro dólar, ok. La volatilidad puede hacer que suban más de 50 pips, pero nosotros nos vamos a mantener en 50 pips como tech profit, ok, aproximadamente. Entonces, digamos en caso del euro yen, el euro yen está actualmente en 120.45, ok. Con 95 nosotros vamos a poner euro yen 120.40, 121, mejor dicho, disculpen, 121.45 como tech profit. Repito, 121.45 tech profit del euro yen y le damos comprar al mercado, ok. Son 50 puntos de subida, ok. Si nos acercamos al gráfico, podemos ver que es un precio que estuvo, vamos a acercarnos un poco más, que estuvo, digamos, en octubre, es decir, el máximo, correcto, el máximo del mes de octubre, ok. No es algo como que, wow, pasó mucho tiempo que no llegara a ese valor, ok. Vamos ahora con el euro dólar que estuvo también moviéndose ayer y actualmente estamos viendo que el euro dólar está en 1.1136. Nosotros vamos a poner de tech profit 1.1186. Repito, 1.1186 comprar al mercado euro dólar, ok. Voy a repetir las operaciones, los tech profit, los parámetros, ok. En caso del euro dólar es 1.1186, en caso del euro yen, 1.121.45, ambas compras, ok. Ambos 40 pips, ok. Bueno, esas son las dos operaciones de hoy. Con respecto al webinario del día de ayer, bueno, tenemos la operación del euro y el Dow Jones todavía en positivo, ok. Hay que dejarles trabajar, ok. Y las últimas operaciones que se hicieron de petróleo también están en positivo. Es cierto, hubo una corrección, pero digamos, a veces sucede eso, que el precio del petróleo baja un dólar, correcto. Bueno, pareciera que se va a desplomar, pero solamente es un movimiento de corrección y luego empieza a subir poco a poco, según una tendencia que vendría a ser lo lógico, ok. Entonces, bueno, esas son las dos operaciones. Voy a repetir, euro dólar a la compra 1.1186, euro yen a la compra 121.45, 50 pips de subida cada uno, ok. Con respecto a gestión monetaria, sugiero que por cada 10.000 dólares, por cada 10.000 dólares puedan abrir un lote, ok. En total, es decir, si tienes 10.000, pueden abrir 0.50 en euro dólar y 0.50 en euro yen. Y eso les da un total de un lote en el mercado, ok. Si tienen, digamos, 50.000, ok, entonces abran dos lotes y medio por operación, ok. Esa sería más o menos la idea, ok. Que por cada 10.000 dólares de equidad, medio lote por operación, para dar un total de un lote por operación, ok. Franklin me pregunta con qué volumen abrir. En tu caso, abre un lote cada una, ok. Un lote cada una, estimado. ¿Vale? ¿Alguien más tiene consultas sobre el volumen? El libra dólar, todavía no podemos, digamos, la próxima semana vamos a hablar un poco sobre el libra dólar. Porque hay tema Brexit, novedades, posibles acuerdos. Entonces, vamos a estar hablando de eso la próxima semana. Pero el libra dólar está subiendo muy, bueno, la libra en general está subiendo muy fuerte, digamos. Y ya están llegando a resistencias psicológicas fuertes. Sería interesante agarrarles la corrección al libra dólar, ok. Pero, digamos, esta noticia, este evento que estamos analizando hoy es en específico el euro, ok. Nosotros escogimos dos activos, el euro dólar y el euro yen, pero esto aplica al euro franco suizo o al euro frente al New Zealand o el dólar australiano, ok. Me están preguntando, ¿el Dow Jones llegó casi al tech profit? Mira, cada quien es libre de cerrar antes del tech profit, ok. Nosotros, acá en la cuenta corporativa, siempre dejamos que llegue al tech profit, ok, con naturalidad. Al no ser que haya un dato de nuestro equipo de trading que diga que va a haber cambio de tendencia. Pero, digamos, si tú quieres, antes del tech profit cerrar, total sea positivo, siempre es bueno, eso siempre suma, ok. Quiero hacer un anuncio, aprovechar que está la sala con bastantes inversionistas online. La próxima semana van a ver los últimos webinarios del año 2019. Vamos a dar resultados de todo el trabajo que hizo el equipo de trading de un markets en todo el año, ya sea ejecución por mercado, es el servicio que reciben por correo electrónico, ok. Las señales, vamos a ver los resultados de los webinarios que se hizo desde enero del año pasado, 2018, hasta la fecha de hoy, incluso el de hoy, vale. Y bueno, vamos a exponer un poco sobre cuáles son los proyectos de cara al año 2020, ok. Vamos a entrar a nuevos ciclos, nuevos planes de inversiones para capitales, para sociedades de capitales, ok. Entonces, la semana que viene van a haber webinarios que sí, son de capacitación, también son informativos, ok. Y bueno, van a ser todos muy interesantes. Luego de la próxima semana ya todos vamos a estar ocupados con nuestras familias, correcto. Ya la última semana del año, Navidad, Año Nuevo, vamos a querer estar con nuestras familias, correcto. Entonces, por eso, la próxima semana vamos a hacer como un ejercicio de cierre de fin de año y analizar un poco todo el trabajo que se ha hecho a lo largo del 2019, ok. ¿Alguna otra consulta, pregunta que quieran hacer al chat antes de culminar con el webinario? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar por culminado este webinario, ok, sobre lo que son las, bueno, las, la decisión de tipos de interés de Europa, correcto. En caso de hoy, euro dólar y euro yen, ok. Y bueno, estaremos en contacto la próxima semana con anuncios y con exposiciones de nuevos proyectos, ok. Repito los tech profits antes de terminar el webinario. El euro dólar es una compra hasta 1.1186 y el euro yen es una compra hasta 121.41. Va muy bien esta operación, como pueden ver, si les acerco acá, ok. Desde que entramos a la compra está subiendo con fuerza, es decir, la nueva presidenta está hablando con convicción y con seguridad en la rueda de prensa. Y eso le está dando confianza a los inversionistas, por eso el euro dólar, el euro en general está subiendo, ok. Entonces, dejen trabajar las operaciones, como siempre digo, y estamos en contacto la próxima semana con webinarios de capacitación de anuncios y exposición para el próximo año, ok. Ideas de inversión para el próximo año. Entonces, un saludo y estamos en contacto. Chao, chao, chao. 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 Gracias.